Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer el solucionario de las preguntas del curso de Historia y Geografía que vinieron en el último examen de misión de la Universidad de San Marcos a Perú. La primera pregunta nos dice, la estatua de madera tiene un solo cuerpo, pero su cabeza posee dos caras opuestas. Se le consideraba una divinidad que daba movimiento a la tierra y era adorada en toda la costa. Fue un oráculo importante consultado hasta por los propios gobernantes incas. Esta descripción se corresponde a la imagen que representa a Dios. Lo que sucede es que durante la captura de Atahualpa en Cajamarca, Francisco Pizarro ordenó a su hermano Hernando Pizarro saquear el templo de Pachacamac, que está ubicado en la costa central. El llamado ídolo de Pachacamac era de madera y en su parte alta representa la dualidad hombre-mujer, como bien se puede observar en esta imagen. Entonces aquí la respuesta es Pachacamac, la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el año de los 80 el Perú sufrió un proceso de agravamiento de la economía producto del cambio del modelo económico. Durante el segundo gobierno Fernando Belón de Terri fueron implementadas medidas de carácter liberal que reducían el gasto público y favorecían el comercio exterior. Cuando Alan García llegó a la presidencia modificó sustancialmente la orientación económica del país. Las especialistas calificaron esta política económica como heterodoxa debido a que significó el incremento de los subsidios y el control de los precios. Porque en 1985 Alan García recibió un país con una economía en recesión y una inflación elevada, por lo que aplica un conjunto de medidas heterodoxas, entre las que va a destacar el incremento de los subsidios y el control de los precios. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La reforma de Virreo y Francisco de Toledo se centraron a la base del sistema colonial virreato de Perú. Una de las medidas más importantes fue la introducción del tributo indígena en moneda. Considerando en su dimensión económica el tributo no solamente fue importante porque permitía recaudar recursos para solventar la burocracia virrena, sino también servía para, en este caso, para dinamizar el mercado de trabajo, lo cual obligaba a los indígenas a trabajar en actividades económicas españolas por dinero. Porque el estacionamiento del tributo indígena fue un reconocimiento de los indios como vasallos, pero sobre todo al exigir que la tributación sea en moneda y no en especies, se educaba la inclusión de los nativos en una economía mercantilista, es decir, percibir un sueldo, pago de impuestos, etc. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las polis griegas nunca constituyeron un estado capaz de unificar toda la era de la región, solo estuvo políticamente unificada cuando las polis fueron conquistadas y anexadas a estados extranjeros, como los macedonios y los romanos. Durante los siglos las polis lucharon entre sí para evitar el predominio de alguna de ellas y preservar su independencia. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que las ciudades y estados griegas, en este caso, mantuvieron la autonomía durante gran parte de su historia. ¿Por qué? Porque las ciudades y estados griegas eran autónomas, estas se formaron en un proceso histórico denominado sincretismo, por el cual una serie de grupos o poblaciones antes separaron, se unen formando una ciudad-estado, es decir, polis, para una mayor protección. Las polis griegas finalizaron su autonomía cuando el rey Felipe II las derrota en la batalla de Queronea, siendo anexadas al imperio macedónico. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el marco de los cambios del mundo moderno, el gran aporte de los sabios humanistas del siglo XV fue consolidar, en este caso, la síntesis entre la cultura clásica y el cristianismo, porque el humanismo fue un momento intelectual y grande filológico, que a través de la recuperación de los textos y las lenguas clásicas, promovió la restauración de los valores de la civilización greco-latina. Sin embargo, esta revalorización del clasicismo no significaba una ruptura con la fe cristiana, sino que implicaba una síntesis de ambas tradiciones culturales, en este caso, la letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Homo habilis fue una especie de homínio más avanzado de su antecedor, el Australopithecus. En sus rasgos físicos y culturales más importantes podemos mencionar el enterramiento ritual de los muertos, no. La elaboración de las herramientas líticas, sí. Ahora, el uso intensivo e intensivo del fuego controlado, no. Una mayor capacidad craneana, esto sí. En este caso, hablamos de 2 y 4, la letra D en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, ese de 1919 a 1930, la principal orientación de la economía política económica fue, en este caso, la promoción de la inversión norteamericana. Porque, en este caso, durante el 11 de la Leguía, la economía del Perú se vuelve principalmente dependiente de los capítulos de Estados Unidos por medio de empréstitos e inversiones mineras. El ensino de la Leguía promueve la inversión norteamericana. Es decir, que en este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Observe y analice la imagen representada en este vaso ceremonial y luego señale la alternativa correcta. Aquí hablamos de los queros y está representando la imagen, justamente, del dios Huiracocha, conocido también como el dios de los Báculos. El dios de los Báculos, Huiracocha, el cual fue adorado por los teogónacos y difundido durante el territorio andino por los waris, se habrá reflejado en estos vasos ceremoniales oqueros. Es decir, que el dios de los Báculos es la marca iconográfica del horizonte y medio. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La guerra de Chile contra Perú y Bolívar marcó siempre las relaciones entre estos tres países y identifica la secuencia correcta del desarrollo de este conflicto. Primero, se da la campaña de Tacna y Arik S3. Luego, la expedición Lynch. Luego, se va a dar la defensa de Lima y finalmente, la campaña de Breña. En este caso, la secuencia correcta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. El estado colonial requerió una institución para concentrar a los pueblos indígenas dispersos. Esta medida permitió mantener una vigilancia permanente sobre sus habitantes. El objetivo era cristianizarlos y que ninguno pudiese evadir el cumplimiento de los trabajos como la mita minera o el pago del tributo. Esta institución se denominó la reducción. Lo que sucede es que las reducciones de indios fueron las poblaciones o el día donde se concentraba a la más indígena, lo cual permitía a los españoles organizar, administrar y controlar mejor la población indígena con el fin de asegurar el trabajo en las tierras y minas, es decir, la mita, tener una mayor recaudación fiscal y promover la evangelización. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la situación de referencia política que vivió el país en la década de la 80 y 90 tuvo como factores culturales, instituciones e históricos. El mismo informe define como factores históricos aquellos problemas sociales, políticos y económicos de largo plazo que originaron el inicio de la violencia. Entre estos cabría destacar la inequidad entre el poder y la desigualdad y la distribución de la riqueza en la sociedad. Lo que sucede es que, respecto al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se consideran como factores históricos aquellos problemas sociales, políticos y económicos de largo plazo, entre los que va a destacar la inequidad entre el poder y la desigualdad y la distribución de la riqueza en nuestra sociedad. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las pinturas ropetas son representaciones artísticas que hicieron los hombres del periodo paleolítico. Trabajadas en cuevas y abrigos rocosos, la mayoría de ellas muestra escenas de caza de animales. Los investigadores consideran que estas fueron prácticas mágico-religiosas de tipo propiciatorio. Ella quiere decir que los hombres paleolíticos las pintaron para, es decir, para el objetivo final. Estamos hablando de enseñar a los miembros de la banda las técnicas de caza. Porque estas pinturas ropetas aparecen durante el periodo paleolítico superior cuyos fines serán representar escenas de caza y el pensamiento mágico-religioso de los hombres del paleolítico superior. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El racionalismo de pensadores ilustrado como Volteo, Guso y Montesquieu contribuyó al pensamiento de las nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Entre sus aportes más importantes a la teoría política y a su ejercicio en la sociedad actual, se debe considerar la separación de los poderes estatales sin la crítica a toda forma de la autoridad. A toda forma, no. Esto no se da. El derecho divino de los monarcas, no. Al contrario, están en contra de esto. El respeto a la soberanía popular es una sociedad democrática, sí. Estamos hablando de 1 y 4. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques enfrentados por concepciones políticas, económicas y sociales. Por un lado, los Estados Unidos y los países del mundo libre. Y por otro lado, la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. A continuación, se formaron nuevas alianzas como la Organización de Tratado del Atlántico Norte, es decir, OTAN, y el Pacto de Varsovia. Durante este periodo conocido como la Guerra Fría, no se produjo una nueva guerra mundial, debido a que ambas superpotencias consideraban que lo que dice es que la Guerra Fría fue un periodo de tensiones políticas, ideológicas y militares entre estas dos superpotencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas superpotencias buscaron por todos los medios, evitaron un enfrentamiento, debido al equilibrio estratégico basado en armas nucleares, es decir, que existía un equilibrio estratégico basado en las armas nucleares. La letra D, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Son llamadas primeras civilizaciones aquellas sociedades que alrededor del año 3000 a.C. desarrollaron relaciones sociales y culturales altamente complejas, ubicadas en diversas regiones del mundo. Estas compartieron varios aspectos comunes. En materia cultural, en todas ellas se produjo, estamos hablando de la aparición de sistemas religiosos, porque las primeras civilizaciones fueron sociedades teocráticas, es decir, el control social estaba en manos de los sacerrotes, que integraban una élite religiosa sustentada por un sistema de creencias compartida por toda una sociedad. En este caso, la letra D y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Observe cuidadosamente el mosaico justiniano y su séquito. Luego señala la alternativa que describe mejor el mensaje de esta obra de arte. Estamos hablando que evidencia, hay una evidencia entre el poder político, militar y religioso del emperador bizantino. ¿Por qué? Porque justiniano representaba el máximo desarrollo de poder bizantino, apogeo que se logró gracias al progreso del comercio marítimo y la concentración de todos los poderes en manos del emperador. Y justamente aquí vemos en el centro al emperador y también vemos a religiosos justamente al lado de otras autoridades también militares. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los humedales son ecosistemas muy frágiles en los que se encuentran una gran diversidad de flores y fauna. En la cuesta constituyen ecosistemas habitables como los centros de descanso en la ruta migratoria de las aves. De las siguientes relaciones indique cuál le señala una conexión incorrecta entre la humedad y su fuente de abastecimiento de agua. Lo que sucede es que aquí hablamos de Puerto Viejo en Cañete, río Cañete, y esto es incorrecto porque la humedad de Puerto Viejo en Cañete es alimentada por afloraciones hídricas del río Mala y no del río Cañete. Incorrecto. Santa Rosa, digamos, provincia de Guaral, río Chancay, sí, verdadero. El medio mundo, en Vegetta, la napa fría tica del río Guaura, sí, verdadero. Ahora, Ventanilla, provincia de Callao, la cuenca de Rímac, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el humedad de Ventanilla en la provincia constitucional de Callao es alimentado por la sufrencia de río Chillón y no del río Rímac. En este caso, lo incorrecto es 1 y 4, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El mar peruano es considerado uno de los más ricos del mundo. Su importancia se debe a sus recursos hidrobiológicos y minerales submarinos, a su potencialidad, como una rota comercial, a su rol climático, entre dos aspectos. Sobre sus características hidrobiológicas, ¿cuándo la siguiente desafinación es correcta? Lo que sucede es que el mar peruano o mar de grado es considerado como un mar muy rico, uno de los más ricos del mundo, debido a la cantidad y variedad de sus especies. La razón principal de esta riqueza es el abundante fitoplacto, que asciende en nuestras aguas por el fenómeno de afloramiento, es decir, la abundancia fitoplacto por el afloramiento constituye el factor preponderante que sustenta la riqueza hidrobiológica. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El informe del UNESCO del año 2009 presenta los impactos de las actividades humanas en la cuenca del agua títica que han ubicado en la meseta de Coyado por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un área aproximada de 8.562 kilómetros cuadrados que comportan el Perú con Bolivia. Ahora, según la Autoridad Nacional del Agua, ANA provee agua al 4% de la población nacional. De acuerdo con ello, identifique cuáles de las siguientes afirmaciones describen algunos de los problemas más álgidos que afectan esta cuenca. En este caso, estamos hablando primero del calor y la radiación solar. Diurna son atrapados por el lago y son irradiados hacia la tierra en la noche, lo que evita la baja temperatura. No. Luego, el porcentaje de tierras explotadas por encima de su capacidad agrícola de cultivo y pastoreo alcanza 35,2%, lo que muestra su sobreexplotación. Claro que sí. La productividad agrícola de la región es muy baja y la tecnología utilizada para explotar la tierra es bastante rudimentaria también. El tratamiento inadecuado de las aguas residuales es la principal causa de la contaminación orgánica en los grandes centros urbanos también es correcto. En este caso, es 2, 3 y 4, la letra D en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las tierras de energía representan casi un tercio de la superficie terrestre y de 50 repartidas en 6 continentes, África, América, Asia, Europa, Oceanía y Antártida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la construcción modelada de sus relieves es correcta? Lo que sucede es que, en este caso, hablamos que la Polinesia está formada por numerosas islas situadas al este de la línea internacional de cambio de fecha. ¿Por qué? Porque Oceanía es el continente de menor extensión y población permanente, digamos, del mundo, en lo cual está rodeada por dos océanos, el Pacífico y el Índigo. Geográficamente, se divide en Australasia, Micronesia, Meronesia y Polinesia. Y Polinesia está al este de la línea internacional de cambio de fecha. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La morfología entre Rectorio representa fuertes contrastes y una gran diversidad de formaciones desde la plataforma submarina hasta las alturas de los Andes. Me acuerdo con ello, identifique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el relieve submarino es correcta. Lo que sucede es que el zócalo continental es aquella parte del relieve submarino que se caracteriza por tener una suave pendiente hasta una profundidad de 200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Su amplitud de variada presenta una mayor amplitud en la costa central frente al departamento de Ángeles y una menor amplitud frente al departamento de Arequipa. Estamos hablando que el zócalo en la región de la plataforma continental sumergida describe suave y amplitud no uniforme a lo largo de la costa peruana. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Perú se caracteriza por poseer una gran variedad climática a pesar de su ubicación latitudinal debería tener un clima cálido, húmedo y lluvioso. La presencia de algunos factores se ha determinado por modificar la condición climática del país. De acuerdo a la clasificación adaptada por justamente Javier Polgar Vidal ¿Cuál de las siguientes informaciones caracteriza correctamente el tipo de clima descrito? Lo que sucede es que estamos hablando que la región quechua se va a caracterizar por presentar un clima templado seco con lluvia durante los meses de verano con una temperatura media de 16 grados centígrados siendo el mejor clima para el desarrollo humano y las actividades económicas como la agricultura y la ganadería. La región quechua presenta clima templado muestra variaciones considerables de temperatura entre el día y la noche y la letra E y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a las causas del actual cambio climático determina el valor de falsedad o verdad de las fuentes de emisión de los siguientes gases en la atmósfera. Nos dice los gases de efecto invernadero por causas naturales no, no son causas naturales. Ahora, el óxido nitroso por inición de combustibles fósiles y por cultivos sí, dióxido de carbono y CO2 por las industrias en transporte y los cultivos también, el metano por la ganadería y los aerosoles también, en este caso la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los anteriores históricos corresponden a las áreas que además de proteger espacios contienen valores naturales importantes y que constituyen en torno del ámbito del matrimonio monumental arqueológico del país o lugares donde se han desarrollado hechos históricos sobresalientes. Algunos de los ejemplos de las áreas de esta categoría son estamos hablando de Machu Picchu en el Cusco y las Pampas de Ayacucho en Ayacucho. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado Sinampe tiene áreas de tres tipos de uso indirecto, directo y de estudio. Los anteriores históricos son de uso indirecto y son cuatro unidades Machu Picchu Pampas de Ayacucho Chacamarca y el Bosque de Pumac en este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con el fin de paliar la necesidad básica de la familia de la población en extrema pobreza el Estado peruano impulsa distintos programas existenciales uno de ellos de sentido pecuniario se denomina estamos hablando en este caso de programas juntos ¿Por qué? porque el programa nacional de apoyo directo a los más pobres es decir programas juntos entregan incentivos monetarios a hogares de distritos que representan índices del 40% a más de pobreza porque este programa en el Instituto de Desarrollo de Inclusión Social promueve la corresponsabilidad digamos ya que sus incentivos monetarios garantizan el acceso y el uso de servicios de salud nutrición y educación en este caso la letra D la respuesta esperamos que les haya gustado este video esperamos a comentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes gracias a todos ¡Gracias!